Para lograr el objetivo de la salvación, el Gymnastic debe mejorar en su estadio, donde solo han ganado un partido en los últimos cinco meses. El Córdoba, rival directo por la permanencia, encadena tres victorias. La mejoría andaluza se explica en parte gracias a la aportación del fichaje invernal José Antonio Reyes, que en las últimas dos jornadas ha dado dos asistencias de gol. Presentado ya el partido entre el Nats y el Coda, recuerden, el domingo a las 6 de la tarde en el Nou Stadi. Ya lo han visto en la presentación, un partido ganado nada más en casa de la última de los últimos cinco meses y, sobre todo, que el Nats y el peor equipo de la categoría como local. Lo va a explicar por qué Rafael Sedano con la pizarra. Lo presenta la pizarra del profesor Sedano. Ya tiene preparada la pizarra el profesor y nos va a analizar las claves del Nats y Rafael. ¿Qué le pasa a este equipo en casa? ¿Qué filosofía de juego tiene el entrenador Nano Rivas? ¿Puntos fuertes y débiles de este equipo, Rafael? Pues los puntos fuertes de este equipo son... Bueno, de momento tengo que decir primero que juega con un 4-2-2. Aunque yo para mí no existe el 4-4-2, existe la variante defensiva del 4-4-2, que es este futbolista, el punto este, bajar un poquito aquí y hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué es una variante? Pues una variante es el hombre que juega entre líneas, entre la línea esta y la línea de elaboración, la línea de creación, la sala de máquinas. Ahora metemos este hombre aquí y este hombre es la variante del sistema 4-4-2, que sería Uche, un morenito que mete goles por un tubo, aquí metió... Pero este equipo, donde funciona de verdad, es fuera casa. En la casa no funciona. ¿Por qué? Por eso, vamos a centrarnos. ¿Por qué no funciona en casa? Porque realmente quieren jugar con dos puntas aquí, quieren jugar con Manu Barreiros y con Uche. Y aquí hay una zona desértica donde no la ocupa nadie y se aprovecha el equipo contrario para hacer la transición defensa-ataque con sorbencia, con fluidez y con sencillez y llegar rápido aquí. Ellos tienen que... El repliegue no lo hacen bien los dos equipos, los dos futbolistas que juegan en banda, que son Morente por la derecha y Perdomo, Omar Perdomo, por la izquierda, a pierna cambiada, cuando no son el equipo poseedor de balón. No se repliegan, se quedan colgados aquí, el equipo se parte en dos y vuelve a aprovecharse el equipo contrario. Esto es una cosa que la están haciendo mucho en la casa y de ahí que estén perdiendo muchos partidos. Y luego, que los dos centrales, para mí son dos centrales lentos, dos centrales que no son rápidos, y para achicar los espacios como quieren achicar, los equipos contrarios los pueden coger, porque se puede combatir el achique del equipo contrario de tres formas. Primero, entrada de los laterales contrarios en ataque, entrada aquí del lateral contrario y entrada lateral en ataque, en ataque los dos laterales. Segundo, entrada de los hombres de la segunda línea, que serían estos, entradas en paredes, con la media punta del equipo contrario en paredes. Y tercero, que es la que utilizan más, es cambios de orientación a la espalda de los dos centrales, que es donde realmente sufre este equipo. Cuando le pegan los cambios de orientación a la espalda y este futbolista, que es el punto de referencia principal en este caso, Guardiola, que es rapidísimo, puede aprovecharse y hacerle gol. ¿Qué hace bien este equipo? Este equipo hace bien. Pues este equipo hace bien que los dos laterales son dos cañones y se van en ataque, pero con una velocidad y una vocación ofensiva bárbara, tanto por la derecha como por la izquierda. Y que luego los dos, Perdomo y Morente, son dos futbolistas muy desbordantes, muy rápidos y que penetran muy bien. Y sobre todo Perdomo, que juega a pierna cambiada, hace diagonales. Vamos a quitar estos de aquí para verlo mejor. Hace diagonales de fuera adentro, intenta driblar y intenta hacer gol. Y sobre todo que el portero saca directo desde aquí, saca directo buscando la cabeza de Barreiros, que es un futbolista que la despega como segunda jugada. La peina para atrás para que Uche, que es un ratón, entre por aquí e intenta hacer gol. Es un equipo, quiero hacerle una pregunta porque ha sido un debate en las redes sociales, ¿es un equipo que le gusta tener el balón o es un equipo que prefiere que el Córdoba tenga el balón? No, es un equipo que combina. Es un equipo que hace un fútbol combinativo desde la parte de atrás. Si el Córdoba le quita el balón, ¿van a sufrir? Si van a sufrir mucho, que eso es lo que le está ocurriendo en la casa, que cuando le quitan el balón, al no replegarse con orden y al no tener idea de la colectividad, tanto que hablo de la idea de colectividad y hacer la guerra por su cuenta, sufren mucho. Luego vamos a ver las claves. Analizado el rival, vamos a ver si analizan al equipo contrario, igual que el profesor, tanto el entrenador del Córdoba, José Ramón Sandoval, como Sergi Guardiola. También puede ser protagonista ahí en casa porque Álvaro es un jugador de otra categoría y si está con confianza también es un jugador a seguir en cuenta. Pero es lo que dices, cambia eso, un poquito el dibujo, un poquito más ofensivo, un pasito más de un jugador a otro, pero al final la idea de Nano es la misma. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos es de nosotros mismos, no tanto del Nasti. Y si nosotros hacemos el trabajo que estamos haciendo hasta ahora y ser más el Córdoba, más que estar pendiente del rival, creo que vamos a ir sumando. En sensaciones y en todo. Pero el Córdoba se tiene que preocupar a sí mismo porque tiene jugadores para ello. Es que si condicionamos todo y lo dejamos en manos del rival, al final desnaturalizamos el talento que tienen algunos jugadores nuestros y es lo que yo no quiero. Sí, pero sí que es verdad que ellos en casa siempre bajan un poco el nivel. Yo creo que están sacando los resultados siempre fuera de casa. Yo creo que ellos van a tener también mucha necesidad de ganarnos esta semana allí porque saben que si no ganan nos dejan a 10 puntos. Entonces yo creo que van a estar un poco nerviosos ellos. Yo creo que la presión más que nosotros la tienen ellos. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro partido, a seguir con la dinámica positiva e intentar tenernos los tres puntos, está claro. Analizado al rival, vamos a ver lo que tiene que hacer el Córdoba para ganar el partido. Recuerden que durante la semana el club indicó en un parte oficial que el Oureiro, lateral derecho, iba a estar lesionado durante tres semanas. Pero hoy en sala de prensa el técnico cordobesista ha dicho que mañana harán pruebas y puede ser que llegue al partido. Así que una buena noticia para el equipo cordobesista. ¿Qué tiene que hacer el Córdoba para ganarle al Nasti de Tarragona? Lo vemos con las claves del profesor Ciudadanos, las leemos en pantalla y el profesor las va analizando. Ahí tenemos la primera clave. Rafael, defender muy juntos para robar rápido y montar el contragolpe. Lógico. Esto es lo que está haciendo bien el Córdoba. Por eso está ganando, porque está teniendo calidad defensiva. ¿Qué es defender juntos? Defender juntos es lo que yo he puesto aquí en el dibujo. Defender juntos es los cuatro de atrás. El Córdoba, los azules. Los cuatro de atrás, muy juntitos a los cuatro de la sala de máquinas, los dos pivotes y los dos hombres de banda y los dos futbolistas punta, la media punta y el punta también aquí defendiendo. Como veréis, están muy juntitos en 30 metros. ¿Y qué pasa con esto? Pues con esto, ¿cuál es el objetivo de jugar así? Pues el objetivo es eliminar la línea de pase del equipo contrario. Y llegamos a la segunda clave, Rafael, que es achicar, presionar y contragolpear. Bueno, que es un complemento de esto. Achicamos bastante, lejos de nuestra portería, defendemos lejos de la portería con el objetivo de anularle la línea. Eso es achicar. Presionamos aquí, presionamos dos hombres aquí, presionamos aquí, presionamos aquí, presionamos aquí, robamos y con pocos toques contragolpeamos con el factor sorpresa, poniendo, cogiendo desorganizado el sistema defensivo del equipo contrario, en este caso el Nasti. Vemos la tercera clave que tiene que emplear el equipo de Sandoval, que es no perder la idea de colectividad. Siempre hablo de idea de colectividad, porque esto es un equipo de fútbol. Esto no es juegos individuales como tenis o como padel o como algo de esto. Esto es un equipo y un equipo tiene que tener colectividad, tiene que tener la idea de colectividad. Si este hombre cuando pierde balón se queda aquí colgado, si este hombre cuando pierde balón se queda aquí colgado, si este hombre cuando sube en ataque se queda aquí colgado y si este hombre se queda aquí colgado. Ya estamos perdiendo la idea de colectividad. ¿Quién marca a este? ¿Quién marca a este? ¿Quién marca a este? Ya estamos perdiendo lo que es equipo. Equipo quiere decir colectividad. Por lo tanto, cuando perdamos el balón tenemos que tener la idea muy clara de bajar, de replegarnos con mucho orden. Y dentro de esa colectividad llegamos a la sala de máquinas, Rafael, al meollo de todos los partidos. Ganar el centro del campo. Se gana o se pierden los partidos. Los partidos se ganan aquí o se pierden aquí. Y para eso necesitamos una zona muy presionante. ¿Qué es zona presionante? Pues zona presionante es no dejar vivir al contrario, no dejar pensar al contrario. Hacerle unos marcajes muy agresivos para todo va encaminado al robo y al contragolpe. Seguimos viendo claves que tiene que realizar el Córdoba Cruz de Fútbol en el noeste, que es la entrada de Galán y de Loreiro. Sí juega en ataque ocupando y finalizando con éxito en la zona de finalización. Eso es una pena que este chaval, que no ha jugado en todo el año, pero que ahora han descubierto y que yo ya dije aquí... Hablamos de Loreiro. De Loreiro, dije aquí. Eres el mejor jugador que tú te crees. Lo que pasa es que el chaval, de no jugar y de dejarlo ahí y de no llevarlo ni de viaje muchas veces, el chaval estaba derrotado. Pero le di cuatro claves y le dije lo que tenía que hacer. No es que me hayas hecho caso. A lo mejor me he hecho caso porque el otro día fue el mejor. Y ha tenido la mala suerte de que se ha lesionado, pero parece ser que hay una buena noticia que es que puede ser recuperable. Los dos laterales del Córdoba. Y si no, los dos laterales del Córdoba tienen que presentarse en ataque. Y para eso nosotros tenemos que sacar la jugada. Ya dijo Loreiro en este plató que Sandoval les permite subir. Exacto. Que no es un entrenador que le amarre. Yo he visto entrenadores que no han permitido subir. Esos son entrenadores llamados amarrateguis. Yo no soy de esa escuela, pues yo soy de la escuela de César Menotti y resulta que será todo lo contrario. Entonces, Calán, que para mí puede ser un monstruo, ya lo he dicho, dentro de un par de años. Calán tiene que presentarse porque lo reúne todo. Porque tiene condiciones para irse en ataque y finalizar en línea de fondo. Es también la clave que tenemos ya en pantalla, que es la presentación por sorpresa y de la segunda línea también. No solo de los laterales, sino de los medios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los dos medias puntas. La media punta esta. La media punta esta, que puede ser que yo me atrevería a sacar a Reyes y sacarlo luego a la hora. Que juegue 50 minutos, 60 minutos y fuera. Ya le daría al Rafael la titularidad. Yo ya le daría la titularidad. ¿Por Alfaro? Sí, por Alfaro. ¿Y el resto del equipo el mismo? El resto del equipo el mismo. El resto del equipo el mismo. El resto de Narváez por la derecha. Por la izquierda, Giovanni por la derecha. Ramos, Agusa. Y luego los cuatro de atrás los mismos. Quintanilla, Aitami, Galán y Fernández. Y a este futbolista le daría yo ya 40 o 50 minutos porque tiene mucha calidad. Y con cuatro o cinco cositas, saque la escuadra y el cartabón, el arquitecto Reyes se puede lucir. Ahora, esa es la clave del partido. Rafael, tenemos claro lo que tiene que hacer el Córdoba. Vamos a escuchar primero al entrenador del nazi de Tarragona. Ver si le tiene o no miedo al Córdoba después de los tres últimos partidos consecutivos ganando. Si para ellos es una final y también si juegan con la presión, tanto de ser uno de los peores equipos en casa como la presión que tiene el Córdoba, si pierde se descolgaría bastante de la zona de salvación. El objetivo es, como te digo, que el equipo sea igual de sólido en casa que fuera, que maneje los detalles, que maneje los tiempos de los partidos como lo ha hecho en partidos complicados como los que hemos tenido fuera de casa y que hemos sacado buenos resultados. Creo que eso es posible y en eso estamos trabajando. El hecho de jugar en casa no nos tiene que hacer que el equipo pierda solidez y por ahí pasa un poco que estemos cerca de ganar esta semana. Bueno, creo que va a ser uno de los partidos más difíciles que vamos a tener, por lo que tú dices, porque es un equipo que viene en un buen momento anímico y nosotros, más allá de eso, lo que te decía antes, lo que tenemos que preocuparnos es de estar bien nosotros. Sabemos el tipo de rival que tenemos enfrente y que va a ser un partido, como te digo, como todos los de esta categoría cuando te enfrentas a rivales que se están jugando a lo que se están jugando, un partido complicado, pero yo la verdad que nos hemos centrado mucho en el trabajo nuestro de esta semana, en que el equipo esté bien, en el que el equipo llegue fresco, en el que el equipo llegue convencido, lo convencido que se pudo ver al equipo la semana pasada y en semanas anteriores. No lo hemos preparado de una manera diferente a lo que lo hemos hecho en semanas anteriores y esperemos que esta semana las cosas salgan como todos esperamos y podamos conseguir la victoria. No, es algo que evidentemente nosotros tenemos en cuenta y como te he dicho al principio, que es un equipo que viene en un momento anímico bueno y es algo que más que preocuparnos, como os digo siempre, nos ha ocupado, pero nada más allá de lo que nos debía, que es entender que vienen en un momento bueno, a pesar de la clasificación, sabemos también el momento de Sergi, que está en un buen momento, pero bueno, venimos de competir y de ganar ante un equipo que probablemente sea la mejor plantilla de esta categoría, con lo cual la preparación de esta semana pues ha sido un poco la misma entender las cosas en las que ellos están bien, entender que tiene un jugador como Sergi que está en un buen momento, que tienen otros jugadores buenos, Alfaro, la gente de fuera que andan bien también, y luego también entender dónde les podemos hacer daño, pero bueno, no me preocupa más de la cuenta este aspecto, porque sí que me ocupa mucho que nosotros aprovechemos la inercia de lo que pasó la semana pasada en Granada. Recuerde seguir toda la actualidad del Córdoba en la plataforma digital de Onda Mezquita en ahora córdoba.es. Nosotros damos paso a la publicidad y en unos minutos seguimos hablando de deporte. ¡Gracias!